Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno, en esta ocasión les traigo una reseña de la nueva colonia refrescante de la marca de Saison esta tiene por nombre Pink Pomelo, chicas, y es esta que pueden ver por aquí ok, prácticamente esta es una colonia que agregué a mi colección de colonias refrescantes de esta marca ustedes sabrán que Saison la verdad es que tiene una gama bastante amplia en colonias refrescantes tiene de bastantes aromas, todas huelen súper rico, chicas entonces pues bueno, esta se integró a mi colección y pues bueno, ya la ocupé, yo ya la usé, ya entonces aquí es como se ve el productito, chicas y pues bueno, déjenme decirles qué aromas trae este este es el aroma de toronja y también trae pitaya, toronja y pitaya pero sinceramente, chicas, yo la verdad cuando me la pongo yo siento como más el dulzor de la pitaya la verdad es que sí se siente como ligeramente como lo cítrico de la toronja pero en mi opinión yo lo siento más dulcecito por la pitaya y pues bueno, quiero decirles que es un aroma bastante dulce pero sin ser como hostigoso, empalagoso creo que ahorita para esta temporada de calorcito y todo eso que queremos como refrescarnos la verdad es que queda súper súper bien, chicas y pues bueno, es un aroma muy muy fresco como les comento en cuestión de durabilidad, la verdad es que a mi me dura máximo 3 horas, un poquito más pero no pasa de, sí, como 3 horas, 3 horas y media, casi 4 pero sí tengo que estarme como reaplicando yo la verdad es que no tengo ningún problema en estarme como reaplicando ya sea perfumes o colores refrescantes, lo que sea pero sí, en este tema como que hay chicas que me dicen no, es que a mi no me dura tanto, ¿por qué eres tan mentirosa? no, la verdad es que hay personas que nos dura mucho, hay personas que no nos duran los aromas, chicas es cuestión del pH, así que investiguen un poquito eso para que ustedes chequen por qué no les duran los aromas pero bueno, la verdad de ahí en fuera es un aroma bastante, bastante rico bastante fresco, pero sí es dulce, ¿ok? entonces vuelvo a repetir, yo en lo personal siento más el aroma de la pitaya y muy ligeramente la toronja la verdad es que cuando yo la compré dije, huele como a toronja quiero ese aroma cítrico pero casi no se siente entonces, pues bueno así es mi opinión, chicas sobre este producto ahí yo se los dejo a su consideración y pues bueno, chicas eso es todo por mi parte si les gustó este videíto no olviden, por favor, regalarme una manita arriba nos vemos en un siguiente videíto bye bye